Granma destaca por tener en su geografía diversos sitios y monumentos históricos que son de trascendencia para la historia nacional. Aquí ocurrieron importantes hechos que marcan el devenir de la nación. Este año se conmemoran el 155 aniversario del inicio de las luchas por la independencia de Cuba, el 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el 510 de la fundación de la Villa San Salvador de Bayamo, entre otros acontecimientos de interés que llegan a un aniversario cerrado. Por tal motivo, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia presentaron un programa que permita conmemorar estas fechas y trabajar en la transformación, restauración y conservación de los sitios vinculados a esas efemérides. Tenemos que cuidar todo lo patrimonial nuestro, tenemos que cuidar todo donde haya habido un hecho histórico. Tenemos la obligación de exigirle a los responsables legales, pero también a la juventud que también tiene una responsabilidad de seguir preservando y conservando el legado ese de los que un día estuvieron todo por que hoy fuéramos la sociedad que hoy estamos defendiendo. En Dos Ríos nosotros pudiéramos ir trabajando desde ya. Y que esto tenía también entonces dos intenciones muy importantes. Cómo hacíamos ese proceso de conservación y restauración del obelisco monumento que hoy tiene Martí, que se merece ya, que nosotros al doblar, que se dice muy fácil, pero son ya bastantes años, muchos años, nosotros pudiéramos restaurar y conservar perfectamente el monumento y que alrededor de él se hiciera ya ese socio administrativo. Ahí se va a construir toda una infraestructura que permitirá que los que vayan allí, y yo creo que aún sabiendo que uno de los lugares cumbre donde se realiza incluso una de las mayores premiaciones, que el evento donde crece La Palma, yo creo que no hay lugar más digno un día de que convertir eso en el centro donde los niños, los jóvenes, vayan allí a recibir el gran premio homenajeando a Martí. Capó Nápoles y Escribano Cruz expusieron que se necesita involucrar al pueblo para lograr las transformaciones de los sitios y monumentos históricos donde ocurrieron esos hechos trascendentales para la historia patria y refirieron además que este también será un periodo para trabajar en la recuperación económica y el desarrollo de la provincia. Que a final de año en realidad podamos cumplir el compromiso de los grandes meses de poder hacer una provincia mucho más desarrollada en cuanto a bienestar social, de que las personas tengan un nivel mayor de satisfacción, aunque sabemos que el trabajo es duro, los retos son fuertes, porque el año 2022 nos dejó grandes lecturas, pero sobre todo que con el esfuerzo de todos podríamos avanzar mucho más. El mejor regalo que pudiéramos hacer a estas motivaciones que tenemos y a otras muchas más es que nosotros pudiéramos concretar esos planes de desarrollo. Y no tenemos que hacer de Granma una gran provincia. Estamos en condiciones, Granma tiene seis polos productivos que se han potenciado, que se siguen fortaleciendo, pero sobre todo con ese acompañamiento que todas las semanas las personas van a sembrar para producir la comida que necesitamos y que permitirá que esa garantía de tener la cantidad de viandas, hortalizas, frutas y demás no se convierta solamente en una utopía como algunos sienten insatisfacción. La primera secretaria del partido en la provincia dijo que estas celebraciones deben convertirse en motivación para continuar avanzando con el concurso de todos los granmenses. Nosotros convocamos al pueblo de Granma a hacer este año el 155 aniversario una verdadera revolución en lo económico, en lo social y acompañar a la dirección histórica haciendo por Granma lo mejor que va a ser la demostración más grande de hacer por Cuba lo mejor. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.